La noche Una luz brilla en tu mente Diciendo que me quieres ver Porque sin ti moriré Solo en la noche yo estaré Esperando todo con quien fue Solo en la noche viviré Esperando tu regreso Una luz brilla en tu mente Diciendo que me quieres ver Porque sin ti moriré Solo en la noche yo estaré Estar esperando una y otra vez Solo en la noche viviré Esperando tu regreso Una luz brilla en tu mente Diciendo que me quieres ver Porque sin ti moriré Así que me gustaría ver